Estamos ya con Corina Alimentos Balanceados Así que quiero que sepan que realizamos, porque hoy es sábado con Andrés Una visita a la planta de Corina y conocemos más sobre sus productos, alimentos balanceados El Coricui, maravilloso, el Corimix Siendo testigos de la alta calidad que tienen ¿Quieren saberlo? Adelante Teid Hola amigos, hoy nos encontramos nuevamente aquí en la planta de Corina Hoy vamos a conocer más de nuestra línea para cuyas Bueno, tenemos en la línea Premium nuestro alimento Coricui Inicio Coricui Crecimiento, Coricui Engorde, Coricui Reproductor Altamente digestibles, con una materia prima altamente seleccionada También tenemos los concentrados, también en las etapas desde el inicio hasta la puesta al mercado ¿Hay un alimento más económico? Un alimento Corimix, que es un producto muy bueno, elaborado con la misma calidad, servicio y atención que queremos brindarle a todos nuestros clientes Un buen producto tiene que tener un buen empaque Son unos envases resistentes, 40 kilos Muy cómodos para el transporte, para el manipuleo en la hora de alimentar a todos nuestros cuyas Siempre hablamos del plan integral de alimentación que ofrece Corina Se divide en cuatro etapas Tenemos primero la etapa de inicio, la cual se le brinda a los animales durante los primeros 15 días Después de esto tenemos el alimento de crecimiento, Coricui Crecimiento Y por último tenemos el alimento de engorde, el Coricui Engorde, que nos permitirá obtener una adecuada conformación cárnica También tenemos el alimento Coricui Reproductor, el cual nos permitirá que las madres puedan mantener una óptima preñez y produzcan un adecuado nivel de leche La agrometría es importante en la línea de cuyes Corina ha desarrollado etapas distintas para cada línea, en este caso hablemos de línea de cuy ¿Por qué se desarrolla el inicio de cuy? ¿Por qué? Porque el diaparto digestivo del animal es distinto en cada etapa En este caso veamos el pele, es un pele de 2 milímetros de diámetro En la etapa de crecimiento es un pele de 3 milímetros de diámetro, al igual que en la etapa de engorde Y por último ya en la etapa de reproductor hablamos de un pele de 4 milímetros de diámetro Recordarles a todos nuestros amigos criadores, el Corina ofrece asesoría médica veterinaria gratuita A su vez también es importante tener presentes los 4 pilares fundamentales Una buena genética, un buen manejo, una buena sanidad y una buena alimentación con Corina Grupo Corina Consumo Humano Hoy nuestros amigos del grupo Corina nos enseñan a preparar un delicioso brownies Con la harina premium de Corina Así que ya saben, todos los que las infinitas tiendas, dulcerías, todos los que preparan los brownies maravillosos También lo hacen con esta Corina Premium ¿Quieren saber más? Adelante de ellos Hola Ivana, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer unos brownies de cacao Y sobre todo porque la vamos a hacer con la mejor harina, que es Corina Una harina sin gluten Vamos a empezar primero a colocar el chocolate Y también con la mantequilla ¿Qué beneficios tiene esta harina? Bueno, la harina super premium es una harina sin gluten Lo cual es perfecto para todas aquellas personas que son alérgicas Y también, por ejemplo, las personas que tienen una dieta más balanceada o baja en carbohidratos Es de mucho beneficio para ellos Tienen una variedad de vitaminas O sea, digamos que con la harina super premium de Corina Podemos comer rico, saludable y bajo en calorías Así es, poder aprender de los insumos que adquirimos diariamente Para poder comer rico y también alimentar nuestro cuerpo No tiene colorantes, no tiene aditivos Entonces nos da este color amarillito, ¿no? Como puedes ver de la harina Espero que todos puedan ver Ya que tenemos derretida la mantequilla Y vamos a agregar los huevos Puedes ver, ahora que ya hemos agregado los huevos Vamos a agregar el azúcar Un poco de vainilla Y ahora vamos a agregar la harina Corina Es una receta super sencilla y rápida que pueden hacer en casa Para que se puedan dar un gusto saludable, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocarlo en un molde de mantequillado Para poner todo el brownie Y es super fácil, José, porque solamente son 10 minutos de cocción O sea, no vamos a demorar nada Yo le voy a poner un poco de castaña Pero pueden usar pecanas, pueden usar nueces, lo que ustedes deseen Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hornear solamente 10 minutos Un sábado más hemos aprendido y descubierto que se puede comer sano, rico y bajo en calorías Gracias a los productos de alta calidad que tiene Corina En este caso, la harina super premium Así es, gracias José Espero que todas las amas de casa puedan visitar el fanpage Y revisar todas las recetas que estamos trabajando junto con Corina Para que puedan conocer más del producto y puedan realizar esas recetas en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!